Academy for Women Entrepreneurs, AWE, Dream Builder, Ecuador, es un programa impulsado por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y ejecutado por la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito. Este programa único en el mundo busca el empoderamiento de las mujeres a través de la capacitación empresarial gratuita bajo la modalidad e-learning y presencial y fortalece las competencias necesarias para generar el crecimiento y desarrollo de sus negocios. El programa de capacitación para mujeres cuenta con especialistas en diversas áreas que brindan charlas sobre temas como marketing, ventas, redes sociales, servicios, entre otros. Además, genera espacio para compartir experiencias entre las participantes. Hasta el momento hemos beneficiado a más de 200 mujeres de Quito, Guayaquil, Manta, Puyo, Ibarra, Ambato y Esmeraldas. Todas mejoraron sus ingresos, impulsaron el empleo y generaron encadenamientos productivos para la exportación. De esta manera, entre los resultados podemos destacar mejora en los ingresos de las participantes en un 73%, crecimiento en la generación del empleo del 36%. Al final de las capacitaciones, el 91% de las mujeres mejoraron su marca gracias a las acciones claves emprendidas como dos ferias de emprendimiento en Manta y Ambato, dos speed networking, charlas motivacionales y presencia en más de 100 eventos organizados por la Cámara de Comercio de Quito. Estos resultados hicieron que la Academia para Mujeres Emprendedoras, que llevamos adelante junto a la Embajada de Estados Unidos, recibiere el premio Exceptional Organization of Excellence en el marco de la celebración del primer Women Economic Forum en Latinoamérica. Este premio reconoce los mejores proyectos que potencian el empoderamiento de la mujer. El país requiere más programas como estos para impulsar la economía y brindarles nuevas oportunidades a las mujeres. Actualmente, buscamos alianzas estratégicas, tanto con el sector público como con el privado, para ampliar y fortalecer el programa y así beneficiar a miles de mujeres de todos los rincones del país. Detrás de una gran mujer, hay otras grandes mujeres. Dream Builders, haz tu sueño una realidad.